Hay experiencia y chicos nuevos que subieron del plantel de las inferiores del año pasado, así que estamos ayudando una mano, creo que le falta al equipo, le falta rodaje, le falta ajustar un poco más el sistema, pero en línea general estamos bastante bien. Ahora apuntar a poder quedarnos con este torneo para poder clasificar al regional del año que viene, que es donde queremos jugar. Hay varias cosas, el sistema cambió un poco, estamos intentando que todo el mundo juegue un juego de roles donde todos pueden pasar la pelota, abrir o ser por carrier. Los primeros 10-15 minutos estuvimos bien, creo que el traslado fue bueno, metimos muchos puntos, ellos se fueron con amarilla, nos sentimos cómodos, pero creo que el desgaste o el sistema nos llevó a que nos quedemos un poco sin pierna, nos ahoguemos. Después se nos vinieron un poco, nos empezaron a patear bastante, tuvimos mucha indisciplina, además de mi tarjeta amarilla creo que hubieron dos o tres y jugar con un tipo menos te hace que el equipo afloje un poco y por eso nos metieron muchos puntos, pero en línea general es bien. La verdad que un partido bastante difícil, ellos venían de jugar a un ritmo un poquito más fuerte, más dinámico del torneo regional patagónico y se notó por ahí los primeros minutos. Después ya se equiparó y podría haber sido para cualquiera capaz, creo que por ahí tendríamos que mejorar en general las indisciplinas de ambos lados. Sí, por suerte el torneo de preparación, hace muchos años que no terminamos un torneo de preparación, sobre todo con un equipo ya más armado, siempre nos costó armar el equipo, llegábamos casi a un austral recién más o menos equipado y hoy ya estamos mucho mejor, más afilados, se nos está costando mucho elegir 23 jugadores porque quedan siempre algunos afuera y después vamos a tener que rotar a algunos jugadores también por la intensidad del torneo. Pero sí, para hacer esta etapa del año hace mucho que no nos pasaba.